¿Por qué será que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos? Te llenan tanto aunque sea con un poquito y uno se conforma hasta con el toque de las manos. ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tiene un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el mundo comemos frigos? ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos más fácilmente? No nos importa si tenemos dueño, ¿por qué será que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse? Estos amores que tienen un encanto que nos traza fuerza para aguantar a cambio de un posible nada. ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos no pegan fuerte cuando se terminan? ¿Por qué será, por qué será que los amores prohibidos no vuelven locos más fácilmente? Mientras se está pegando, no nos importa si tenemos sueño. Mientras se está pegando, no nos importa si tenemos sueño. Mientras se está pegando, no nos importa. Mientras se está pegando, no nos importa.